Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Hoy os traigo la primera de las cajas de The Hackers Garage, que es la empresa que os contábamos Martín Amatari y yo en el episodio número 30 del podcast. Y que bueno, pues se trata de cajas por suscripción mensuales en las que podéis encontrar todo lo necesario para hacer un proyecto de hacking. En este caso, pues lo que tenemos es una aplicación con Arduino para duplicar tarjetas de las que sirven para abrir puertas, de las que se llaman RFID, sencillas. Para esto, en esta caja en concreto, pues se nos incluye un módulo LCD 24, perdón, 20x4 compatible con Arduino. Ahí lo vemos con sus conectores y su placa para pinchar otros componentes. Y bueno, pues ahí lo que haremos será representar información contenida en la tarjeta. Lo siguiente que encontramos por aquí es un Arduino Nano versión 3, que viene en su bolsa antiestática y que vamos a sacar ahora para verlo un poquito mejor. Bueno, pues ahí se ve el conector mini USB que sirve para programarlo y bueno, pues por el otro lado, ahí vemos los elementos para pincharlo en las placas y algunas otras conexiones. Lo voy a ir guardando en la bolsa para continuar con el resto de la caja. Bueno, aquí tenemos un cable mini USB a USB normal de los que podemos usar para conectarlo en un ordenador para programar Arduino. Y aquí, bueno, pues esta ya es una vieja conocida de Pitando, hay algún vídeo de la que es protagonista. Es una placa de prototipado que nos va a servir para hacer montajes sin tener que soldar. También se nos incluye un multímetro digital que os voy a enseñar un poquito sacándolo de la caja. Es un multímetro digital que tiene las mismas funciones del, más o menos, del multímetro que os enseñaba. Es decir, bueno, pues podemos medir voltaje, corriente, podemos medir también las resistencias de los componentes. Aquí tenemos las dos puntas de medida. También trae un manual de instrucciones con todas las características y demás. Y bueno, lo que os contaba, también vamos a encontrar en este la función de tester para saber si hay continuidad. Es aquella función que tenía una representación en forma de diodo y que os animo a que veáis en el vídeo que tengo en el canal acerca de multímetros. Luego tenemos esta cajita donde tenemos un montón de cables de conexión y los componentes electrónicos que vamos a usar en el prototipo. En el prototipo de lectura de tarjetas. Esto es un condensador. A ver, ¿qué tengo por aquí? Es de 100 nanofaradios a 50 voltios. Vamos a apartar un poquito los cables. Dos resistencias. Un lector de tarjetas microSD. Aquí lo que vamos a hacer es guardar las lecturas de las tarjetas en un fichero de texto. Una tarjeta para probar. Esta es la típica tarjeta que podemos utilizar para entrar en una oficina. Un módulo de alimentación a pilas de 9 voltios. Aquí, bueno, pues las dos resistencias son de 270 y 2000 ohmios. Y este componente pequeñito de aquí, que podría parecer de lejos un transistor porque tiene tres terminales, es un regulador de voltaje variable que nos va a servir para conectar lectores de tarjetas un poco en función del voltaje que traigan sin dañar nada. Y estas piecitas azules y verdes, bueno, pues son conectores que pinchando en las placas podremos fijar cables a ellos con tornillos. Vamos a cerrar esta caja y a por la siguiente. Y aquí ya lo que tenemos es el lector de tarjetas. Esto es un lector de tarjetas RFID que vamos a usar para, bueno, pues capturar esa información de las tarjetas. Bueno, y esto, por fin, es un gadget que viene un poco de regalo, que es más, no está relacionado con el experimento. Y en este caso sonará de la serie Mister Robot. Es un kit de ganzúas, bueno, de ganzúas para abrir cerraduras sencillas. Tiene formato de tarjeta de crédito, cabe en la cartera. Y bueno, esto es todo por este vídeo. Espero que os guste la idea y tenéis más información en las notas. Hasta luego.